Hola chicos, bienvenidos al canal. Yo soy Calis y hoy estaremos vloggeando, bueno, hoy no, hoy, mañana, pasado, toda una semana de mis vacaciones en Varadero con Cuarentena. Bueno, en este video podrán ver todos los cambios realizados en Varadero tras la pandemia y todo un video divertido junto conmigo. ¿Qué pasó? ¿No soy divertida? Bueno, y ahora estamos en el boulevard, bueno no, así no. Bueno, como les decía, aquí estamos en el nuevo boulevard de Varadero, donde podemos encontrar este cartel que lleva el nombre de Varadero. Este boulevard nos cuenta tres calles, la calle 63 y 64. Y ahora vamos a parar para tirarnos unas fotos, si no, acá. Bueno, aquí podemos encontrar los diferentes restaurantes, por ejemplo, aquí atrás tenemos uno de la gastronomía asiática. Y bueno, podemos encontrar puntos de venta de pizza, tacos, huele a la casa de café, los mostramos publicos. Se llama Panchito. Ah, y dato curioso, el desarrollo de la obra no se detuvo ni en los momentos más complejos de la pandemia. Así que, tiene ahí un sentimiento también. Hey, ¿tú no decías que no era divertido? Pues no, ahora esto se pone súper bueno. Estamos aquí frente al delpinario, donde se nos ocurrió la idea de alquilar un jet ski o una moto acuática, como sea que le digan. Por suerte, ahora mismo está abierto y disponible para todo público, y sí, en las dos monedas. Y un mojito primero, porque un mojito no hace nada. Grábate la frase. Ahora sí, ya no los vamos a esperar más, ya llegó la hora. ¿Qué les puedo decir? Una gran decisión. Sí, así me quedo yo. Mi mejor amigo dice que es un panader, pero bueno. Ahora mismo acabamos de unirnos como el Titanic. Y por decimocuarta vez. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, no, no. No, es que yo no fui a nadar. De hecho, fue la primera vez que monté jet ski, y antes me parecía que era como que más difícil, y me fue más fácil de lo que parece. Bueno, ya terminamos, nos caímos como 500 veces, pero... Sí, fue súper, súper, súper divertido. Me encantó. Y no olviden venir aquí, eso lo pueden perder. Así que... Ay, espérate mucho, perdón, perdón, perdón. Bueno, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver, vamos a ver. Al parecer nos encontramos en el delfinario que queda ubicado en el Parque Natural Punta y Cacos. Este delfinario está en funcionamiento desde 1984, lo que no se encontraba aquí donde estamos ahora. Ay, pues sí me da mucha nostalgia, es que hace años no venía, y podremos disfrutar de un show de 30 minutos. Que, por supuesto, no lo podré poner todo, pero van a ver qué lindas estas nenas hermosas y talentosas. Este recinto antes ofrecía cuatro shows en el día, ahora por la pandemia solo ofrece dos. Uno a las 11 de la mañana y otro a las 3 y media de la tarde. Aquí cabe destacar que esas aguas tienen una energía positiva y esa armonía para trabajar con delfines. Ah, y un dato, las hembras nariz de botella alcanzan hasta más de los 50 años, mientras los machos solo viven hasta los 40. Ay, pero si es que son los animalitos más tiernos del mundo, y dicen los especialistas, que usan el 20% de su cerebro. Mientras que otros dicen que a los humanos usamos el 10% y otros que el 100%. La verdad, no estoy segura, me lo pueden dejar en los comentarios y los leo. El lugar te ofrece servicios de fotos con ellos o nado durante 15 minutos. No me iba a perder hacerme unos fóticos, así que si quieren pueden verla en mi Instagram. Es una experiencia única que no te puedes perder, y hoy me encantó venir aquí. Buenos días. ¿Todo pasa tan rápido? Pues sí. Hoy me desperté a las 5 de la mañana para que pudieran contemplar junto a mí uno de los amaneceres más hermosos que he visto. Y vaya que me comieron las plagas, pero valió la pena. ¿Quién no ha observado y fotografiado una puesta de sol? Pero, ¿y el amanecer? Son tan solo 8 minutos en los que los primeros rayos de sol alcanzan el horizonte. Y la mayoría de nosotros nos perdemos este espectáculo visual, ya que cuando ocurre, todavía estamos durmiendo. ¿Qué es eso que veo ahí? No soy fumadora, pero el habano es parte de la cultura de Cuba, por muchas razones. Y más que un acto significativo, me gusta hacerlo cada vez que vengo a la playa de Varadero. Es una playa fabulosamente hermosa, cubierta con arena blanca. Verán, la playa de Varadero es una de las más limpias y pintorescas del mundo. Esta fue la razón por la que el resort fue catalogado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es que yo siempre he dicho que quería ver el amanecer en la playa. El mar es mi lugar favorito. Si fuera conmigo, me metiera ahí y adentro una caracola y viviera ahí. Claro que no iba a dejar de venir a mi lugar favorito de acá. Un lugar que no era visible para nosotros hace 17 años, ya que estaba cubierto de agua hasta estas rocas que están por encima de mí. Esto está súper hermoso aquí. Que se ve increíble. Miren esas vistas. Este lugar es bien paradisíaco, el cual tiene estas aguas que son súper cristalinas. Queda nada más y nada menos que debajo de la mansión Sanadú, o Casa Dupont. Un sitio lleno de historias que fue construido hace casi un siglo. Aunque yéndonos un poco del tema, os recuerdo disfrutar de cada regalo y de cada detalle de la naturaleza. Así sean unas vistas a un hermoso paraíso o un atardecer desde tu ventana. Nunca se olviden de reír, de vivir y disfrutar de cada cosa, aunque insignificante parezca. Porque si de algo estamos seguros, es de que el tiempo que pasa, nos regresa. Y más que el tiempo, la vida. Gracias por ver este video y no olviden darle like y suscribirse, para que puedan ver el próximo video que va a estar muy bueno. ¡Hasta la próxima!